Cero de tolerancia a las drogas, el consumo responsable del alcohol. Este es lo que te estoy diciendo, que aceptamos tarjetas de crédito de débito con breve identificación oficial. O sea, en todo momento se está bombardeando a gente que está en un lugar legal, seguro y transparente. El croquis de cómo está estructurado el lugar, nuestra placa de la Asociación de Vales y Centros Nocturnos. En esta parte también están todos los papeles que se requieren para el funcionamiento del negocio, nombre del encargado.